Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo antes de pasar a nuestro vídeo. Alili Brahim Zeyan se unió a la transmisión en vivo. Alili Brahim Zeyan, el actor principal de la serie Emanet, se transmitió en vivo para apoyar la campaña de ayuda económica para un bebé con la enfermedad de SMA1. Dijo que estaba investigando la enfermedad SMA1 del niño antes de la transmisión en vivo. E informó a los participantes de la transmisión en vivo sobre SMA1. Pidió ayuda con el niño. Alrededor de 6.000 fanáticos participaron en la transmisión en vivo. Este número ha aumentado de vez en cuando. Ha habido una disminución de vez en cuando. La transmisión en vivo fue saboteada. Alil no pudo establecer una conexión saludable porque los antifans sabotearon el programa. Mantuvieron a Alil alejado de la transmisión en vivo poniendo corazones constantemente. Nadie prestó atención a la advertencia, a pesar de que se les advirtió constantemente que no tiraran un corazón. La falta de respeto continuó. Queridos amigos, ¿Qué les gustaría decir sobre estos eventos? Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.